Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tecnomotion. Por esta ocasión, un video que siempre se ha quedado pendiente en mi mente ha sido realizar una prueba de velocidad de los cuatro operadores Movistar, claro, en Televitel, en toda la ruta del Metropolitano y ahora que tenemos ya inauguradas estas estaciones en el norte, desde Los Incas, que va hasta, claro, Matelini, que ya existía puedo realizar esto y, bueno, como les digo, voy a probar los cuatro operadores pero sí les aviso que tienen ciertas cosas que van a suceder, pero vamos primero con la intro Y acaban estas notas al inicio, antes de darle todos los test en todos los puntos que voy a realizar en todas las estaciones que voy a realizar, y es que hay que recordar que el tema del clima el tema de cuántas personas estén, por ejemplo, en cada estación, el tema de la lejanía de la antena de cómo disposición, de cuántas paredes, todo esto influye entonces, lo que van a ver acá, como siempre les digo, en pruebas de velocidad, no es una verdad absoluta entonces, hay que tener en cuenta, hay que tomar como referencia, sí, pero no como una verdad absoluta puede ser que justo en este momento, está saturada la red de claro, porque hay muchas personas acá que utilizan claro, y su velocidad va a ser muy baja puede suceder, por ejemplo, con Movistar en otra estación que está súper libre su antena, no hay ningún cliente, Movistar tal vez conectado y tiene una velocidad súper alta, en otra antena, Vitel, tiene muchos usuarios conectados y saca la peor velocidad, entonces, otra vez, tómelo todo esto como referencia y no como una verdad absoluta, y nada ahora sí, comenzamos, y voy a tratar de hacer un video más o menos corto pero, al tener muchas estaciones, de todas maneras, se va un poco a alargar bien, ahora sí, iniciamos con esta prueba de velocidad por acá tenemos a Entel, con 4.5G tenemos por acá a Claro, con también 4.5G y por acá a Vitel, solo con 4G pero, vamos a ver cuánto da cada uno y Movistar va a ser el cuarto operador que vamos a realizar prueba pero, después de terminarlas porque uno de los teléfonos es doble chip entonces, tenemos esta chance acá tenemos, por ejemplo, a Entel con 40.5, 29.8 en la subida y, en el caso de la subida, 25.3 tiene un poco más de bajada que Entel pero, también, el tema de la subida es un poco menor y, en el caso de Vitel, no está nada mal ojo, 35.3 y 28.3 en cuanto a la subida en el caso de Movistar estamos viendo acá, Movistar hemos activado el segundo chip solo tenemos 4G en este punto, en la estación Los Incas para hacernos un poco más fácil, en las siguientes estaciones voy a tratar de solo mostrar los resultados porque, si no, va a ser un video de una hora, por lo menos con tantas estaciones pero, podemos ver que es el operador que saca menor velocidad en esta estación, y es la inicial tenemos 12.7 en la bajada y la subida, 15.1 bien, bien inferior a lo que, por ejemplo, hasta hemos visto hasta Vitel ha sacado más de 30 así que tengan en cuenta este punto y, ahora, estoy en la estación Belaunde en este caso, Entel ha sacado 26.5 15.2 estamos con 4.5G y, en el caso de Vitel 10.9 acá sí ya cae, regular y, en la subida, 7.88 y, en el caso de Movistar está un poco raro porque fluctúa mucho aparece 4.5G de ahí cae a 3G que, como pueden ver, acaba de caer a 3G en 4.5G estaba sacando buena velocidad de bajada pero, la subida se ha detenido porque, como les digo va y viene acá la señal en este punto parece que es lo más inestable que tiene Movistar voy a tratar de reiniciar para retomar esta parte y después iniciar con claro y acá, a ver como pueden ver he colocado modo avión Movistar está en 4.5G inicia bien 33 pero, ya han visto que puede llegar a caerse el operador español por cierto el servidor que estamos utilizando para todas las pruebas es WING así que tengan en cuenta este punto está en la bajada 30.8 ojalá no se llegue a caer la red parece que sí ahora sí llegó a terminar muy bien el test y tiene en la subida 34.7 y, en el caso de Claro tenemos conectividad 4.5G una velocidad de bajada de 15.2 y la subida a ver, a ver, a ver que se ponga estable la subida tenemos 22.6 y bien ahora en la estación 22 de agosto del Metropolitano tenemos en el caso de Entel solo 4G uy, la subida es bien alta la bajada es de 6.95 la subida de 48 en el caso de, acá estamos con Claro ahora para este test de ahí vamos a realizar Movistar 14.4 y 18 en bajada y subida respectivamente y en el caso de Vitel el operador vietnamita está con 11.6 y 18.5 respectivamente conectividad 4G y en el caso de Movistar Movistar tiene conectividad 4.5G 28 de bajada acá sí está al menos estable y la subida ojo 50.9 creo que es lo más alto que hemos sacado ahí van a estar sacando ustedes sus conclusiones cuando vean ya el video 28 de bajada y 50.9 en la subida en la estación 22 de agosto del Metropolitano con conectividad 4.5G y ahora en la estación Universidad tenemos a Entel con 19.8 y 0.66 en la baja y la subida respectivamente por acá tenemos a Vitel con 14 y 23.2 saca ventaja acá en la bajada la subida sí también le saca muchísima ventaja a Entel y en el caso de Claro perdón de Movistar después voy a realizar con Claro este es Movistar está con 4.5G 41 y 44.6 es el lugar que creo que le ha ido mejor me parece hasta el momento en velocidad ahora vamos a probar a Claro ahora en el caso de Claro tenemos la bajada de 13.7 y la subida con tecnología 4.5G por cierto y la subida de 10.1 ahora me encuentro en la estación Naranjal en el caso de Entel le está sacando 13.8 25 en la bajada conectividad 4G ojo a esto y es que Vitel tiene 4.5G si es que se fijan ahí tiene un más en la parte superior y está sacando una velocidad de 96.9 y 44.7 en la subida ojo es una velocidad bien bien alta para Vitel y ya saben en Naranjal tienen 4.5G los vietnamitas mientras tanto Claro si bien es cierto aparece conectividad 5G pero la velocidad no lo acompaña 8.54 en la bajada y 21.4 en la subida es el más bajo en cuanto a bajada y también el más bajo en cuanto a subida pero ahora vamos a probar Movistar a ver cuánto saca y ahora cerramos con Movistar tenemos 4.5G la bajada 24.8 muchísimo mejor que Claro con su 5G al menos en este punto que estoy probando como les digo no es una verdad absoluta puede ser que dos metros más allá Claro mejore dos metros más a semiderecha izquierda o lo que sea y en la subida en el caso de Movistar tenemos 13.7 para que se den cuenta ahí está la aplicación y ahí está el nombre Movistar con 4.5G ahora me encuentro en la estación Izaguirre y Entel con 4G está sacando 55.8 y en la subida 57.7 nada mal creo yo para 4G sobre todo en el caso de Vitel estamos hablando de 4G no tiene 4.5G acá 1.93 y 4.57 respectivamente súper bajo la verdad y ahora en cuanto a Movistar nos encontramos con 33.6 y 31.4 si bien es cierto mucho más bajo que Entel pero nada mal para Movistar con 4.5G ahora vamos a ver con Claro y acá Claro en la estación Izaguirre destroza a todos tenemos conectividad 5G hay que recordar que el 5G de Claro al igual que el resto de operadores es 5G NSA no es un 5G SA pero la bajada ya pueden ver 182 Mbps y la subida 48.8 con Claro 5G en la estación Izaguirre del Metropolitano ahora en la estación Pacífico nos encontramos con Entel 4.64 bien bajo la verdad en la bajada la subida 43.8 conectividad 4.5G o 4G plus como lo quieran ver o que llaman en el caso de este Vitell nos encontramos con conectividad 4.5G también el operador vietnamita pero eso sí acá baja realmente de golpe a 4.68 y 4.87 respectivamente muchísimo más bajo de lo que habíamos sacado en 4.5G en Naranjal que era la verdad una monstruosidad y acá nos encontramos con Claro 5G 45.6 y 31.2 respectivamente y ahora vamos con Movistar y por último pero no menos importante Movistar con 18.7 y 16.8 respectivamente conectividad 4.5G no está tan mal pero sí es un poco bajo aunque de todas maneras acá Vitell es el que sacó menor velocidad ahora en la estación independencia nos encontramos con Entel 5.55 y 27.4 respectivamente conectividad 4.5G por acá en el caso de Entel ojo esto por acá nos encontramos con Movistar 33.6 en la bajada y 47.1 en la subida conectividad también 4.5G y en el caso de nuestro operador Vietnamita Vitell si bien es cierto tenemos 4.5G nos encontramos con una velocidad de 3.08 en la bajada y la subida de 2.11 es bien bajo teniendo en cuenta que acá nos dice que está en conectividad 4.5G pero bueno eso es lo que nos encontramos y ahora sí vamos con Claro y por último nos encontramos con Claro 5G tenemos 35.7 en la bajada y 32.8 en la subida creo yo que es lo más estable incluso el tema del pin está súper bien no tiene tanta fluctuación como por ejemplo Entel que la verdad que es el peor que he visto en este punto al menos y esto es lo que nos encontramos con los operadores en la estación Independencia ahora en la estación Jazmín desde el Metropolitano tenemos a Entel con 4G acá muchísimo mejor 36.7 en la bajada en la subida 52.9 en el caso de Claro Claro 5G tenemos 168 ojo esto y la subida de 40.1 muchísimo mejor en bajada y la subida no tanto tal vez como Entel pero de todas maneras está súper bien y por acá nos encontramos a Vitel en este caso el operador Vindamita solo tiene 4G en este punto pero está muchísimo mejor que otros puntos con 4.5G tiene 20.2 en la bajada y en la subida 15.6 y ahora le toca el turno Movistar tenemos Movistar 4.5G pero la velocidad es la más baja tenemos 6.42 en bajada y la subida de 1.32 es lo que nos encontramos en Movistar en esta estación Los Jalvines del Metropolitano y ahora en la estación Tomás Valle del Metropolitano nos encontramos con 4.5G en el caso de Entel 31.3 en la bajada la subida 46.6 está fluctuando un poco pero no está tan mal en el caso de Movistar nos encontramos con 62.4 en la bajada con 4.5G muchísimo mejor que Entel en cuanto a bajada la subida si es más bajo 28.4 y también está fluctuando un poco por ahí el operador en el caso de Vitel nos encontramos con 11.4 en la bajada la subida 20.3 solo es 4G nos encontramos con 4.5G ni nada por el estilo se está fluctuando también un poco el operador y ahora vamos con Claro Claro por ejemplo ya está haciendo la prueba acá está 5G tenemos 99.9 en el caso de la bajada y la subida vamos a ver cuánto nos está marcando el operador ya podemos ver ahí un primer vistazo tenemos 35.8 en cuanto a subida ahora en la estación El Milagro del Metropolitano nos encontramos con en el caso del 4.5G la bajada es muchísimo más baja que la subida ya está ocurriendo esto y es algo que se repite en el operador chileno eso es lo que nos encontramos en cuanto a Claro 5G nos encontramos con 55.6 en la bajada la subida 35.7 nada mal la verdad el operador en este caso con 5G hay que recordar esto y en el caso de los vietnamitas nos encontramos con 1.50 en la bajada y la subida 6.41 creo que es lo más bajo que ha sacado hasta el momento el operador me parece después de realizar una tabla y en cuanto a la conectividad supuestamente tenemos 4.5G pero es la verdad algo mucho mucho más bajo de lo que se podría esperar y ahora Movistar con 4.5G no decepciona el operador al menos en este punto la bajada 15.2 y la subida 29.3 nada mal por parte del operador español ahora en la estación Honorio Delgado tenemos a Entel 25.7 32.8 con 4.5G la verdad que está muchísimo mejor a lo que estaba saliendo antes al menos en la bajada por acá está en este caso Movistar 4.5G tenemos 41 muchísimo mejor que Entel y 38.8 también muchísimo mejor que Entel con conectividad solo 4G de ahí vamos a ver lo que es claro y por acá está Vitel el operador vietnamita tiene 4.5G pero a pesar de eso todo lo saca 2.24 en la bajada y 3.23 en la subida el operador vietnamita y ahora claro con 5G está sacando 17.6 en bajada y la subida cierra con 19.3 otra vez 5G NCA de claro y esto es lo que saca el operador en este punto del metropolitano o en la estación Honorio Delgado y en la estación Uni tenemos acá en este caso claro con 5G está sacando 19.3 bajada 22.6 la subida por parte del operador mexicano otra vez 5G y acá tenemos en este caso a Vitel con 6.41 y 17 de subida un poco más bajo de lo que ha sacado claro con 5G NCA la convertura acá de Vitel es 4G tenganlo en cuenta y por acá está Entel con 1.28 y 39.8 en cuanto a la subida tenemos cobertura 4.5G y ahora Movistar está sacando con 4.5G 8.09 la bajada y la subida se salta 40.8 como para que subas el contenido por parte del operador español así que es lo que tenemos en cuanto a Movistar claro en Televitel en la estación Uni y ahora en el parque del trabajo del metropolitano tenemos 20.1 en el caso de Movistar con conectividad 4G 20.1 la bajada y 40.4 la subida no está nada mal por parte del operador por acá tenemos en este caso a Entel con 4G también 13.6 y 62.5 respectivamente también un poco que está oscilando ahí su velocidad y ahora por último pero no menos importante nos encontramos con Vitel nos dice conectividad 4G la velocidad si es realmente baja creo que la más baja que ha sacado el operador vietnamita y es que tenemos 0.65 en la bajada y la subida de 0.34 en parque el trabajo los vietnamitas por favor revisen ahí su señal que es realmente bien bien bajo lo que está sacando a diferencia del resto de operadores acá pueden comprobar parque el trabajo no estoy en ningún otro sitio no le estoy mintiendo ni nada por el estilo y ahora sí vamos con claro que ya está realizando su prueba claro con 5G en ese está sacando 17.7 la bajada y la subida ya está por salir en 35.5 y pueden ver claro 5G y ahora en la estación Caquetá del Metropolitano nos encontramos con claro en este caso 5G 4.14 es lo más bajo me parece si la memoria no me falla en cuanto a bajada y la subida a ver en cuanto llega a cerrar está cerrando en 6.51 claro 5G ahora por parte de Vitel tenemos conectividad 4G la bajada 5.64 y la subida de 20.1 ahora pasamos al siguiente operador y en este caso Entel tenemos 4G también nada mal 7.03 y la subida si es alta creo yo que por acá destaca el tema de Entel la subida que en todos los puntos está sacando al menos más de 30 me parece esto lo que encontramos en 4G por parte del operador chileno y por último vamos con Movistar tenemos 4.5G y tenemos una velocidad a ver está aún midiendo creo yo que va a sacar un poco más que claro me parece a ver cuánto llega a cerrar 13.4 en la bajada la subida vamos a ver qué tal le va al operador pero hay que recordar algo acá y es que algo que me ha pasado como experiencia personal es que claro entre Caquetá y la estación 2 de mayo se llega a cortar tanto en ida como regreso así que hay que tener en cuenta y está cerrando con 13.1 casi una velocidad simétrica de lo que ha sacado Movistar con 4.5G y ahora en la estación 2 de mayo del metropolitano si bien es el subterráneo acá nos encontramos con Movistar 4.5G 5.40 y 8.58 para la subida ahí está bajada y la subida hay que tener en cuenta que estamos en un punto subterráneo está tapado ahí por el puente acá nos encontramos con Vitel en 4G lo que nos dice el operador 12.8 muchísimo mejor que Movistar acá sí la subida no tanto 2.68 por parte del operador el que sí está un poco oscilando y nos está dando error es Entel está cambiando ahí un poco entre 4G 5G 3G por ejemplo acaba de cambiar a 5G entonces está lanzando error al menos en este punto está a ver ahora ha sacado 0.98 ojalá no se llegue parece que sí va a dar error de nuevo ah no está cargando está cargando aparece ahí 5G de Entel ahora vamos a ver cuánto llega a sacar el operador chileno no quiero cortar esta parte voy a dejarlo aunque sea un poco larga al menos ya tenemos conectividad 5G por parte de ellos y la subida sería con 4.06 lo que cerraría y acá está claro también con 5G 8.58 la bajada es muchísimo mejor pero la subida si es un poco más baja de 0.71 aunque claro acá valga la redundancia claro no oscila tanto y no ha lanzado error como si lo hizo Entel y ahora en la estación Quilca del metro tenemos a claro con 5G 8.70 la bajada la subida 26.2 es lo que tenemos con 5G NSA de claro en el caso del operador Entel tenemos por acá a 12 de bajada y la subida de 42.9 la verdad que siempre Entel está destacando por ese lado por la subida y en el caso de Vitel el operador vietnamita si está sacando súper bajo tenemos conectividad 4G en caso de la bajada 1.35 y la subida 6.82 es lo más bajo que está sacando una vez más entre los operadores pero vamos a ver el resultado de Movistar no hay que cantar victoria y es que a ver nos encontramos acá con Movistar 4.5G vamos a ver cuánto llega a sacar el operador 13.7 y podemos decir que sí Vitel es el que más bajo ha sacado en cuanto a la velocidad de bajada hay que recordar que el operador solo está poniendo acá con 4G Movistar acá está con 4.5G y la subida está sacando 21.6 nada mal por parte también de Movistar y el que más bajo ha sacado acá al menos es Vitel ahora en la estación España nos encontramos con Entel con en este caso 13.1 conectividad 5G en bajada la subida 42.6 y por acá tenemos en este caso Vitel con 4G solo conectividad 4G 16.2 con 19.2 respectivamente y ahora pasamos a Movistar Movistar si está bien bajo a pesar de que tiene conectividad 4.5G es creo que el punto más bajo por parte del operador español si no me equivoco 2.16 con 0.69 y por su parte claro con conectividad 5G en ese hay que aclarar eso como siempre tenemos 57.2 en la bajada y la subida 23.3 es el que ha sacado mejor puntuación al menos acá en la estación España del Metropolitano ahora en la estación central del Metropolitano hay que recordar que está bajo el nivel del suelo cotidiano tenemos acá a claro 5G NCA 30.1 en la bajada y 1.09 en la subida ahí si le falla un poco la subida a claro por acá tenemos a Entel con en este caso 42.8 en la bajada y 60.2 ojo esto en la subida conectividad solo 4G pero no está nada mal la verdad creo yo que acá si se supera y ahora vamos con el operador vietnamita Vitell tenemos acá conectividad 4G plus o sea 4.5G la bajada es 5.26 y la subida 3.42 y ahora por parte de Movistar solo tenemos conectividad 4G el operador a ver está demorando un poco en sacar el resultado pero en la bajada tenemos 1.59 es realmente bajo lo que saca el operador español y vamos a ver cuánto saca en la velocidad de subida a ver está demorando ahí está fluctuando bastante también ahí vemos 1600 ha bajado 800 1200 y tenemos que la subida es de 0.78 ahora en la estación estadio nacional nos encontramos con Movistar 4.5G 28.9 de bajada la subida se está oscilando como pueden ver ahí en el gráfico pero a ver vamos a ver cuánto nos llega a dar el operador 9.77 es lo que está dando Movistar en la subida por acá tenemos a Vitel en este caso 21 21 redondo la bajada es lo que está sacando y la subida 23.8 es lo que está sacando en este momento acá en este punto el operador vietnamita lo que es la tecnología 4G acá con en Intel 4.5G curioso no tenemos 5G tenemos 4.5G la bajada es de 2.93 y la subida 35.4 la bajada es muy baja la verdad está oscilando bastante también ahí el operador así que eso es lo que saca en Intel y por acá nos encontramos ya con Claro sacando en este caso a ver que enfoque con 5G NCA 19.5 la bajada es lo que está sacando el operador muchísimo mejor ahora lo que ha sacado en Intel eso sí está fluctuando y la subida tenemos a ver 24.5 y ahora en la estación México del Metropolitano estamos sacando con Claro 5G 65.1 en la bajada muy bien acá sí se corrige ya un poco más las velocidades y 41.1 en la subida y ahora vamos con acá en Intel tenemos conectividad acá sí 5G acá sí contamos ya con conectividad 5G la bajada de 20.6 y la subida ojo a esto la subida sí está buena de 68.9 y ya no sigla tanto como en otros puntos tampoco pueden ver 170 y 455 ahora vamos con el operador Vietnamita Vitel tenemos conectividad solo 4G pero no está tan mal tampoco 11.3 creo que está correcto en la bajada y la subida 21.2 está mucho mejor que al menos en otros puntos del operador Vietnamita al menos acá en la estación México después de eso tenemos por acá ya Movistar con 4.5G 36.1 nada mal la verdad lo que está sacando muchísimo mejor también que Vitel por ejemplo que también no está tan mal pero está más bajo que el operador español y en la subida tenemos 34.3 por parte de Movistar con 4.5G no tenemos 5G todavía sino que 4.5G y ahora en la estación Canadá nos encontramos con en este caso para comenzar Movistar con a ver 9.38 9.35 perdón en bajada y la subida de 10.8 tenemos conectividad solo 4G por parte de Movistar al menos en este punto incluso se ha caído bueno se acaba de caer a 3G pero estoy en la estación Canadá el test lo ha hecho en 4G para que no exista ninguna duda ahí está LTE Movistar a ver que enfoque ahí está LTE Movistar el test lo ha hecho en 4G acá nos encontramos con Vitel con 4.5G y la verdad sorprende mucho porque tenemos 88.7 casi ya mejora casi el 4.5G se hace ver por parte del operador vietnamita y la subida también 32.3 algo que no estaba ocurriendo en otros puntos con 4.5G pero acá sí Vitel ha sacado una vez más ventaja de lo que puede obtener en esta tecnología y ahora en Entel tenemos conectividad 5G también pero solo tenemos 13.6 en la bajada la subida 60.8 un poco más bajo de lo que estaba sacando incluso Vitel al menos en la bajada de la subida si está correcto por parte del operador chileno y ahora pasamos al operador mexicano claro con también 5G NSA al igual que Entel la bajada 42.8 y la subida 31.8 esto es lo que sacamos con estos operadores con los 4 operadores en la estación Canadá del Metropolitano y en la estación Javier Prado tenemos acá para comenzar a Claro con 5G NSA algo bajo 6.21 y en cuanto a ver nos está enfocando la subida tenemos 23 uy nos está enfocando ahí está 23.4 en la subida para Claro y ahora pasamos en este caso Vitel ojo casi sorprende el operador vietnamita 86.6 en la bajada la subida de 21.9 nos encontramos con muy buena velocidad por parte del operador vietnamita ahí está y ahora nos vamos a Entel en Entel tenemos también buena velocidad acá mejora muchísimo ya está algo más estable la bajada de 53.9 y a ver la subida de 31.3 tenemos conectividad a casi 5G por parte del operador chileno y por último vamos con el operador español y está sacando en este caso con conectividad a ver vamos a ver 4.5G tenemos la bajada de 17 no está fluctuando tanto como en otras estaciones también es positivo por ese lado y la subida tenemos 42.8 y ahora en la estación Cannaval y Moreira nos encontramos con 4.5G de Movistar a 13 de bajada y la subida 34.4 Mbps ahora por parte de en este caso Vitel nos encontramos con solo 4G 9.69 baja muchísimo y eso que la distancia no es mucho tampoco entre una y otra estación y en cuanto a la subida 30.6 ahora vamos con en este caso Entel Entel tenemos en bajada 53.3 conectividad 5G hay que recordar 5G NSA y la subida si está realmente baja 9.48 y está oscilando bastante está 3536 ahora vamos con Claro acá me he tapado algo bien interesante porque ya me había pasado antes tenemos conectividad solo 4G no tenemos 5G en la estación Cannaval y Moreira es el punto que más oscila creo yo Claro y esto como les digo ya es experiencia propia y tal vez ustedes pueden confirmar o no si es que suelen venir a esta estación y utilizan Claro si es que su conectividad 5G llega a caer en al menos acá está sacando en 4G 20.6 en la bajada y la subida 2.04 ahora en la estación Aramburu tenemos 57.1 en la bajada 5G NSA de Claro 57.1 y en la subida está saliendo 29.3 por parte de Claro acá tenemos a Entel con 5G también NSA 39 redondos muchísimo más bajo que Claro y la subida 9.46 también más bajo de lo que ha sacado Claro al menos en este punto y por acá está en este caso Vitel Vitel está con conectividad 4.5G la bajada está 23.1 y la subida 16.4 es la que está sacando el operador Vietnamita y ahora por acá tenemos en este caso Movistar solo con 4G por el momento a ver vamos a ver cuánto está sacando el operador en bajada está en 4.66 es el más bajo de todos en esta estación en la estación Aramburú y en la subida a ver vamos a ver cuánto llega a sacar el operador a ver ya va a cerrar acá el test y tenemos exactamente 6.11 en cuanto a subida en la estación Domingo tenemos 32.2 en el caso de Movistar 4.5G 24.4 para la subida esto es lo que nos encontramos con el operador por acá tenemos a Entel 5G NCA 15.3 es lo que está sacando el operador en este punto en cuanto a bajada y la subida 41.9 está muy bien la subida es algo que se está repitiendo en Entel y por el lado de Vitel tenemos 4.5G la velocidad no lo acompaña mucho 4.18 en la bajada la subida es de 35.5 está muy bien la subida la bajada si está un poco baja valga la redundancia y pasando ahora a Movistar en Movistar nos encontramos con 4.5G 15.1 en la bajada y vamos a ver cuánto cierra la subida el operador a ver español cuánto nos va a sorprender tal vez para bien o para mal a ver vamos a descubrir y está sacando al final 1.67 y ahora en la estación Angamos tenemos en cuanto a Movistar 4G 21 Mbps de bajada y la subida 25.7 vamos con en este caso a ver a Vitel en este caso Vitel está con solo conectividad 4G tenemos 50.8 en la bajada y en la subida 39.7 creo que nada mal por parte del operador Vietnamita y ahora vamos con Entel en Entel estamos sacando con conectividad 5G NCA bueno realmente bajo 7.45 en la bajada y la subida de 17 está fluctuando bastante la velocidad de subida y el pin también está en 32 creo yo que esperaba un poco más por parte del 5G NCA de Entel en el caso de acá claro tenemos claro 5G también NCA 89.4 muchísimo mejor que Entel en cuanto a bajada y vamos a ver en cuanto cierra la subida de 42.6 muchísimo mejor que casi claro en conectividad 5G NCA en la estación Angamos y ahora en la estación Ricardo Palma tenemos en este caso claro 5G NCA 70.5 Mbps en bajada y la subida 20.2 Mbps en el caso uy acá sí tenemos a Vitel con 5.06 es de bajada y en la subida 5.54 solo en 4G hay que tener en cuenta eso no tiene ni siquiera 4.5G así que el más bajo hasta el momento va Vitel y en cuanto a Entel 5G NCA está sacando 21.6 la bajada y 15.6 la subida a ver vamos a ver cuánto saca ahora Movistar porque por el momento Vitel es el que más bajo está sacando y creo yo que tal vez le gana tal vez uy Movistar con 4G 3.11 entonces Vitel no es tan tan bajo al menos en este punto en la estación Ricardo Palma no es el operador que saca tan bajo y la subida de 1.45 así que acá al menos Vitel saca un poco de cabeza y está ahí con Movistar sacándole un poco de velocidad y ahora en la estación Benavides tenemos 15.2 en el caso de Movistar 4.5G y la subida 26.9 por acá nos encontramos con Vitel y está cerrando conectividad 4G tenemos 3.83 en cuanto a la bajada y la subida de 13 y después tenemos a Entel con 5G NCA la bajada 19.9 y la subida es una super subida de 70.8 Mbps esto es lo que está sacando Entel la verdad siempre está como les digo destacando el tema de la subida para el operador chileno ahora vamos con Claro Claro 5G NCA también acá está la bajada de 14 es bajo la verdad para lo que está sacando el menos Claro en cuanto a 5G NCA eso es lo que nos encontramos en la bajada 14 y la subida a ver ya va a cerrar a ver con cuanto va a cerrar con 19.4 Mbps y ahora en la estación 28 de julio tenemos a Claro 5G NCA con 33.6 de bajada la subida de 23.2 nada mal por parte de Claro acá tenemos a Entel tampoco nada mal incluso ahí mejorando tenemos en la bajada 31.7 con 5G NCA y la subida de 38.8 Mbps más que bien acá lo que saca el operador Entel y por acá tenemos ya Vitel con 4G solo 4G ojo esto la bajada 4.55 es realmente bajo vamos a ver cuando saca Movistar en la prueba también porque falta Movistar y la subida 7.82 es lo que está sacando el operador vietnamita en la estación 28 de julio del metropolitano ahora por su parte Movistar tenemos 4.5G 23.2 Mbps en la bajada y vamos a ver cuánto saca la subida el operador español a ver si convence o no llega a convencer a ver vamos a probar y está cerrando con 19.8 en subida y ahora en Plaza de Flores tenemos a Movistar con 4.5G con una muy buena velocidad 55.1 en bajada y la subida 41.7 así que muy bien por ese lado Movistar al menos en Plaza de Flores por acá tenemos a Entel con 5G NSA que no está tan bien al menos comparándolo contra Movistar 14 de bajada y 16.6 en la subida es lo que está sacando Entel por acá tenemos a Vitel con solo 4G tengan en cuenta esto 11.3 en cuanto a la bajada y la subida así de 22.6 y ya lo que ya había comentado por Instagram es el tema de Claro Claro 5G NSA medio que falla en este punto incluso me ha dado problemas de conexión ya le he comentado Plaza de Flores y alguna persona de Claro del soporto del área del sistema de redes de lo que sea llega a revisar este video por favor revisen sus antenas en Plaza de Flores porque ya ha pasado que estoy jugando paso con el carro ya sea hacia el norte hacia el sur y hay desconexión existe desconexión los videos se paran es horrible este punto y esto lo demuestra una vez más ya ha pasado buen tiempo que me he quejado ha pasado más o menos un mes mes y medio y tenemos en bajada 1.10 y en subida 0.52 y ahora en la estación Malta del Metropolitano claro con 4G ya no tenemos la conectividad 5G acá perdemos 5G pero está sacando 63.7 en la bajada y la subida si es realmente baja a lo que está sacando en promedio claro es de 3.62 con 4G ahora vamos con el siguiente operador y en este caso es Vittel el operador vietnamita está sacando 21.8 en bajada la subida está muy bien 23.6 y la conectividad ojo solo es 4G ni siquiera estamos hablando de un 4.5G ni nada por el estilo y ahora pasamos a Entel en Entel tenemos conectividad 5G NSA aún la bajada es de 11.7 y la subida es de 22.8 nada mal por parte de Entel al sacar esas velocidades con 5G NSA aunque la verdad siempre se espera un poco más al ser una nueva tecnología por parte de los operadores ahora Movistar con 4.5G sorprende mucho porque mira 55.1 en bajada es lo que está sacando el operador español y la subida 19.1 así que está súper bien Movistar con 4.5G al menos en la estación Balta del Metropolitano y en la estación Boulevard del Metropolitano nos encontramos con Movistar 4.5G la bajada de 22.7 y la subida de 35 nada mal por parte del operador después nos encontramos acá con en este caso Entel 4G tenemos 31.7 en la bajada y sorprende la velocidad de subida con 55.9 la verdad muy bien por parte de Entel y ahora vamos con el siguiente operador y en este caso nos encontramos ya con Vitel con 11 de bajada con conectividad 4G y la subida es de 8.24 y en la estación Unión del Metropolitano nos encontramos con Movistar 4.5G con 30 de bajada 30 Mbps y la subida de 37.1 con 4.5G hay que tenerlo en cuenta ahora pasamos wow acá se sorprende Entel 5G NSA hay que tenerlo en cuenta también en este punto 80.4 Mbps es una velocidad realmente bien bien alta y en la subida si está en 10.4 entonces muy bien por parte de Entel ahí en cuanto a la bajada y ahora pasamos a los vietnamitas el operador vietnamita tiene 4G en este punto en la estación Unión con la bajada 16.6 Mbps y la subida de 20.4 Mbps ahora pasamos a Claro Claro acá sí tenemos cobertura 5G NSA con una velocidad de bajada aunque está oscilando un poco de 17.2 nada mal la bajada la verdad y la subida a ver en cuanto llega a cerrar el operador con 17.8 Mbps llega a cerrar en subida en la estación Escuela Militar tenemos a Claro 4.5G con 47.4 Mbps en bajada y la subida de 19.8 esto es lo que nos encontramos con 4.5G no tenemos ya conectividad 5G a diferencia de Entel como podemos ver 5G NSA aún presente por acá eso sí con una velocidad de 11.2 y la subida de 13 ahora vamos con el siguiente operador que es Vittel Vittel nos encontramos con 8.83 Mbps en bajada y la subida de 14.6 lo que sí la tecnología solo tenemos 4G y aún tenemos presencia por el momento de 4.5G como estaba ocurriendo en otras estaciones vamos a ver si saca el menor puntaje o tal vez Movistar llega a levantar cabeza y es lo que ocurre tenemos Movistar 4G con 24.2 Mbps y en cuanto a la subida a ver cuánto llega a cerrar el operador el operador llega a cerrar con 19.6 en cuanto a subida y en la estación Fernando Terán tenemos en este caso a Movistar 4.5G con una velocidad de 6.09 Mbps en la subida está cerrando con 11.2 Mbps ahora vamos con en este caso Entel tenemos solo 4G ojo a esto tenemos solo 4G con 3.16 en cuanto a la bajada y la subida si está en 1.21 no no está tan alto como ocurría en otros puntos ahora yendo a Vitel Vitel también está bien bien bajo en este en esta estación del Metropolitano tenemos solo conectividad 4G y en este caso la bajada de 1.43 la subida es de 0.82 que la verdad es bien bajo una vez más a lo que están sacando los operadores en otras estaciones acá claro con 4.5G tenemos 24.4 sorprende mucho esto y la subida a ver cuánto llega a cerrar el operador mexicano vamos a ver que cierra con en este caso 27.3 Mbps y ahora en estación Rosario de Villa nos encontramos con en este caso claro 4.5G con 29.6 Mbps en la bajada la subida de 31.4 nada más la verdad una vez más acá se nota que claro trabaja bien al menos por la parte de Chorrillos por acá nos encontramos a Vitel con 0.83 de bajada la subida de 4.93 la verdad bien bajo lo que tiene acá el operador vietnamita conectividad 4G por el lado de Entel también estamos bajos y eso que tiene 4.5G la velocidad de bajada es 0.94 y la subida es de 18.0 si bien es alto la subida se defiende pero la bajada es realmente bien baja lo que tenemos en la estación Rosario de Villa ahora en cuanto a Movistar 4.5G tenemos 6.50 también es bajo a lo que estábamos viendo en los demás operadores en el resto de estaciones la subida si está bien está correcta de 23.3 pero si la bajada no permitiría por ejemplo ver fluido si es que deseas por ahí una versión en 4K o en 1440 de manera fluida incluso para ver Full HD si está bien está correcto pero para descargar archivos grandes si se demoraría los operadores y ahora me encuentro en la estación Matelini en Chorrillos y acá si les puedo decir que Movistar está oscilando hace tiempo que no venía ya a esta estación y la verdad oscila entre 4G y 3G incluso ha comenzado en 4G pueden ver y se ha caído a 3G tiene una velocidad de 5.51 en bajada y la subida incluso ahora se convierte 4.5G está oscilando casi la señal por acá está en este caso Vitel con 4G un 4G estable a diferencia de Movistar con 13 de bajada y la subida es de 21.9 es lo que nos encontramos en el operador vietnamita y ahora pasamos a Entel Entel Eresine está sorprendiendo con su 4G con 66.1 de bajada y una subida de 47.8 la verdad que es el que mejor saca al menos en la estación Matelini del Metropolitano y es el que está solo con 4G ahora vamos a ver cuánto saca por su parte Claro con 4.5G 69.5 muchísimo mejor que por ejemplo Movistar y además que está estable no está teniendo problemas y una subida de 35.7 muy bien por parte de Claro y también por parte de Entel en cuanto a velocidades